Aplausos Siestas de Mendoza Siestas de verano en Mendoza Siestas de domingo en los veranos de Mendoza El calor invita a dejar desiertas las calles y a refugiarse en la fresca oscuridad de las casas Horas lentas en las que el alto sol gusta manifestar su dominio sobre toda tierra derramando en terrible abundancia su luz cegadora Árboles y viñedos clamando sin voz por el agua que marcha melodiosa por los canales Brillo deslumbrante en todos lados Animales tirados a la sombra derribados y jadeantes en la hora ardiente Y es la siesta la que dispersa a las familias que se han reunido a comer Nueras, cuñados, tíos, padres y abuelos quieren ir a dormir la siesta Abandonarse a la dulce somnolencia que les ha dejado el vino del almuerzo Entregarse al cálido abrazo del sueño A modo raro Todos se dejan encantar por el silencio De esa hora que invita a entrar en un tranquilo mundo de sueños Silencio que invita El extenso silencio de las siestas mendocinas Silencio de desierto Patria de sol y soledad Silencio de desierto Sal a la mano Agra el sol Suf remare Poder 黨 V